Hola, buenos días chiquillos. Hoy día les voy a mostrar cómo proceso la hierba peppermint para hacer té. Pero antes les quiero mostrar otras dos hierbas que son similares. Una es la menta, también conocida como hierbabuena, y la otra es el pálsamo de limón. La menta o la hierbabuena, la hoja es bien arrugada, con las orillas en forma de olita, mientras que la peppermint, la orilla es delgada y tiene más forma de lanza. El pálsamo de limón, sin embargo, es un color más amarillito, más verde limón, y la hoja es en forma de corazón con olitas en la orilla. Esta es la menta. Si esta parte toca tierra, aquí forma una raíz y se empieza a propagar en esta dirección con esta. Más adelante, acá, toca tierra y forma otra planta, y así sucesivamente. Es así como invade. La flor es esta. Muy similar a la peppermint. Se las voy a mostrar también. Abajo de las lilis o lirios, que también le llaman, tengo el arbusto del bálsamo de limón. El bálsamo de limón crece así, como lo ven, como un arbusto. Mientras que la menta y la peppermint son más invasivas, crecen hacia los lados. La peppermint es muy similar a la menta, pero no es tan arrugada y no tiene olitas en la orilla. Como les mencioné anteriormente, tiene forma de lanza. La flor se parece bastante a la otra, ¿se dan cuenta? Crece muy similar al bálsamo de limón, pero se propaga muy similar a la menta. Es como una mezcla entre uno y el otro. Les presento esta mariposa blanca, la cual es archienemiga de todo jardinero, incluyéndome a mí. Esta mariposa pone una cantidad impresionante de huevo en las plantas y, consecuentemente, las orugas se comen las hojas y nos dejan el puro palo. La menta no se salva de estas orugas y, por eso, es que la selecciono bien para que no me salga una entremedio. Esta es la famosa oruga de la mariposa blanca que les he mostrado. Ya se comió parte de la hoja y ahí está, comiéndose el resto. Vamos a usar una bandeja de metal cubierta con papel de aluminio, un enrejado para después cubrirlo, la peppermint, por supuesto, y un recipiente para colocar las hojas que no vamos a usar. Me voy a dar el trabajo de seleccionar las mejores hojas para mi té. La flor tiene sabor, la vamos a usar. Las hojas vamos a seleccionar las que no estén picadas por las orugas, arañas, como esta. Yo la voy a dejar a un lado. No la voy a usar. Esto es lo que logré colectar de hojas. Les muestro lo que no voy a usar. Estas tan feas o amarillas o picadas, ¿ves? Todo eso no lo voy a usar. Aquí están las bonitas y las vamos a colocar al sol. Aquí he hecho temperaturas de 100 grados Fahrenheit, suficiente para que se sequen al sol. Con seis, ocho horas directas, esto queda perfecto. Se cubren con esto de aquí y se ponen al sol. Lo coloco sobre el concreto simplemente porque el concreto absorbe mejor el calor y, por lo tanto, esto se me va a secar más rápido. A la noche, si está crujiente, está listo. Y si no, al día siguiente lo volvemos a colocar al sol y lo volvemos a probar. Si está lo suficientemente reseco y eso se sabe porque cruje. Si está listo, entonces lo podemos poner en un sobre y guardarlo. Si no tenemos suficiente calor del sol, entonces no nos queda más que usar el horno. Sea un horno grande, chico, la cosa es que sea horno, pero no microwave. Y colocamos nuestras hojitas aquí. 200 grados Fahrenheit por hora y media. 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 Ahí está. Colocamos y listo. Ya sonó la alarma, chicos. Vamos a ver si esto está crujiente. Es una caja de té muy antigua que aparte de bonita la concebí por si la necesitaba en un futuro. Y la estoy usando para guardar el té de peppermint aquí. Colocamos el nombre a la caja para saber cuál es. Homemade peppermint. Ahí está. Vamos a母iar. Hoy día ha sido un día de mucho trabajo y muy agotador. Necesito descansar y relajarme y que nada mejor el jardín. Y acompañado de una buena tacita de peppermint. Y por supuesto, chocolate. No puedo dejar el dulce, es tan rico. Bueno, me voy a servir entonces tacita de té. Y aprovecho de contarles las propiedades que tiene el té. Una es que ayuda a digerir los alimentos. También ayuda a aliviar la extensión del dolor de cabeza y migraña. Refresca el aliento, obviamente. Limpia las sinusales. Ayuda a renovarse energéticamente. Ayuda a aliviar los dolores menstruales. Nos ayuda a pelear las infecciones bacteriales. Y también nos ayuda a dormir. Entonces, como tiene tantas propiedades que a mí me gustan. La voy a utilizar hoy día con mi tecito. Aquí está mi tecito. Y para entusar la vida, un pastel de chocolate con crema. Yami yami. Vamos a disfrutar. El chocolate se me está derritiendo porque hace calor. Pero sigue igual de rico. Y aquí va mi tecito. Bueno, me despido chiquillo. Y aprovecho de darle un saludo a todos mis amigos, mis seguidores. A quienes les gusta y disfrutan mis vídeos. Y sobre todo, aquellos que practican mi receta. Porque me encanta que las practiquen y que las disfruten. Les saludo a todos que están en todas partes. En diferentes partes del mundo. Cuídense. Pórtense bien. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao.